en aculco radio estamos al día con las noticias y queremos compartirlas contigo estamos contigo de lunes a viernes a la una y a las seis de la tarde infórmate escuchando aculco news actualidad local e internacional deportes agenda cultural y el pronóstico del tiempo todo junto y en español sintonízalo de lunes a viernes a la una y a las seis de la tarde en aculco radio punto com no dejes que te lo cuenten fórmate de todo con aculco news bienvenidos a aculco news el resumen semanal de noticias desde londres para el mundo les habla la palia de aquí el equipo de aculco news asistió al cóctel de celebración del 40 aniversario de la revolución de los claveles en portugal el evento congregó a la comunidad iberoamericana alrededor de esta conmemoración iremos las declaraciones del presidente de la asamblea de londres darren johnson en este coctel bienvenidos a culco y aquí nos encontramos hoy con darren johnson darren johnson is the chair of the london assembly y pertenece al partido verde y esta con nosotros darren thank you for accepting this uh interview thank you yes well it's good to be here what do you think of the this event i think it's a it's a really important event that um the iberian american community in london comes isaac biggio expuso sobre el aporte histórico de la comunidad iberoamericana a la vida en london in london we create the latino corridor que queremos el corredor de latino que queremos el corredor de latino que queremos hacerlo muchas veces desde bristón hasta el pequeño portugal lito portugal a el francaste tenemos cientos de cientos de negocios hablando portugués y españoles y queremos que eso se vuelva una atracción para turistas en esta ciudad y por eso tenemos que unir a nuestra comunidad queremos hablar que somos la mayoría minoría lingüística comunidad de londres somos uno somos los primeros y una comunidad cinco derechos una más el ministro de justicia del reino unido simon hughes nos dio sus impresiones de este evento simon que vino a cerrar nuestro evento simon thank you very much for being with us tonight tell us what do you think about the event well firstly thank you very much mrs gracias a todos it's been a very good event on a very important day um i remember portugal before the military regime ended before the dictatorship was over i remember spain when franco was in charge and those great european countries portugal our oldest ally the uk's oldest ally needed to be liberated and the people did that and it has transformed both countries it hasn't solved all the problems because democracy is not easy but to be here and celebrating today is a very special occasion and somebody who loves portugal love spain and loves the spanish and portuguese communities from europe and from america and to be with friends and acquaintances and businesses and churches is a very good way of celebrating the 25th day a continuación las noticias de entretenimiento con andres gutierrez la salsa cubana está de luto el director de los bamban juan formel murió a sus 71 años de edad en la pulco radio para nosotros es un honor y un placer tener a los bamban primero que nada pues los bamban son sin duda una de las orquestas más influyentes del género en su percepción cómo ha cambiado o evolucionado la salsa en los últimos años mira bamban tiene ya 44 años y qué te puedo decir hemos tenido la diríamos la suerte así de poder trabajar sin ningún tipo de limitación en cuanto a a formas de trabajo cambios de 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 proyección nunca nadie nos ha sugerido sencillamente hemos trabajado hemos cambiado en ocasiones el timbre de la orquesta hemos utilizado empezamos sin trombones después bueno se incluyeron en el año 80 a los tres trombones hemos utilizado guitarras eléctricas sintetizador de dos flautas a veces en ocasiones o sea hemos trabajado libremente sin tipo ningún tipo de restricción deleitando miles de personas y en honor al café angélica y su papallera interpretaron lo mejor del folclor colombiano en la mítica calle de brieck lane veamos un poco de su interpretación de la gota fría y y y y y y y y ¡Vamos! Música El legendario conjunto interpretó las mejores canciones y las más conocidas y también un poco de su nuevo repertorio. Veamos lo que sucedió en el concierto. Música Música Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana con más información desde Londres para el Mundo. Música 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 Música